¿Cómo están cracks? Como Manu dijo en el video de ayer, a pesar de no haber fútbol ni tener fecha oficial para el mercado de pases, los rumores no se detienen y uno de los colombianos que está más cotizado para cambiar de equipo es Luis Suárez. Anteriormente lo habían relacionado con el Napoli, Lazio y Udinese para continuar su carrera y ahora el diario Saba de Turquía lo pone en el ojo del Galatasaray. Este medio asegura que estarían buscando un reemplazo para Florín Andone y a la vez alguien que se pueda acoplar a Falcao y como Luis tiene 22 y puede jugar por fuera o como segundo delantero sería ideal. Galatasaray ya se habría contactado con el entorno del jugador y le habrían asegurado que sería importante para el equipo y para su crecimiento como futbolista pero que ahora la decisión está en las manos de Suárez y el Watford que les recordamos es el dueño de sus derechos. Aprovechamos desde aquí para preguntarles ¿les gustaría que hiciera dupla con Falcao? El tema de Sebastián Villa y su expareja ha dado mucho de que hablar en los últimos días y el jugador dio su primer declaración pública después del vídeo que subió el día donde se conoció todo. Una foto negra en su cuenta de Instagram iba acompañado del siguiente mensaje Ante todo quiero decir que nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi exnovia Daniela Cortés, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida. Estoy en contra de cualquier acto de violencia, soy una persona pacífica y muy creyente. Si hasta el momento no había realizado ninguna manifestación en los medios de comunicación es porque considero que el descargo en una acusación así corresponde hacerse ante la justicia para poner fin a esta pesadilla que nos tocaba vivir a mí y a mi familia. Rezo para que la verdad salga a la luz lo más rápido posible. Agradezco el apoyo recibido por todos los que me acompañan en este difícil momento. Desde aquí esperamos que pronto se pueda resolver esta situación y la justicia determine la verdad de todos los hechos. La hinchada de Millonarios está contenta y es que Cristian Arango, chicho para los amigos, renovó con el club por dos años más, así lo aseguró el propio jugador para Antena 2. Benfica estuvo de acuerdo en que me quedara en Millonarios, estoy muy contento acá con el apoyo de toda la hinchada. Les recordamos que el jugador pertenece al Benfica y tiene contrato con el club portugués hasta mitades del 2022. Lo otro que llamó la atención es que Arango confirmó que el MAE, José Ortiz, no va a seguir en el club. Tengo una muy buena relación con Ortiz, es vecino mío, nos la llevamos muy bien, me da tristeza porque se va, deja un gran vacío porque es un buen delantero, cuando jugábamos juntos hacíamos buena pareja, dijo. Y a pesar de que Millonarios está contento con su rendimiento, la situación financiera no les permitiría comprar al Tico. Luis Díaz y Mateo Zuribe volverían mañana a los entrenamientos con el Porto. En conversaciones con ESPN, Falcao confesó que una de sus mayores motivaciones para seguir con su carrera es ganar un título con la selección. El 11 de mayo regresaría el Real Madrid a los entrenamientos individuales, según asegura marca, después del anuncio del Consejo Superior de Deportes de España. Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Nosotros nos vemos en el siguiente video.